Bueno, voy a dar este testimonio porque se trata de dos personas, la que me está grabando, que es Maribel Núñez, una persona que adoro, y nuestra hermana querida, Alana Rocco, al que estamos aquí, para despedir el cuerpo de Alana, cuerpo, porque yo traía una reflexión para hacerla aquí, pero no, llegué tarde, por asunto de la religión, no se pudo. Pero quiero decir que Alana deja un gran legado de la caribeñidad, de lo que ella fue, de lo que ella representó, me sorprendió cuando su familia dijo que ellos mismos no sabían todo el trabajo que ella había hecho, y mencionaron que a los 16 años ella estuvo en los cultos, de ellos, de todos los cultos que nosotros tenemos en nombre de Jesús, que ellos dicen, pero Alana parece que descubrió muchas cosas en su andar, sobre la caribeñidad, sobre nuestra convivencia caribeña, sobre lo que nos espera, y sobre lo que hemos sido, ella se fue porque se sorprendió, al ver todas las mentiras que nos han dicho, en este mundo, sobre las cosas establecidas, por ejemplo, Moisés era negro, señores, ese Moisés, ese Moisés de los 10 commandments, Jesús era negro, señores, de ahí del medio oriente del norte de África, emigrantes del África, y nos han cambiado toda la historia, entonces Alana pudo descubrir todas estas cosas, y llevar un discurso coherente, una obra coherente, que de ahora en adelante vamos a estudiarla, y como decía, traía una reflexión de una canción de Bob Marley, de Check out the Real Situation, que dice, mira el mundo ahora como se destruye, las naciones peleando una con otra, tú le das un dedo y cogen la mano, tú le das una pulgada y cogen una milla, y todo el abuso, pero, todo lo que termina, todo lo que comienza, termina, quiere decir, que todo lo que termina, también comienza, por lo tanto, como le dijo, Krishna, a Arjuna, cuando era su, su abriga, según dice el Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna, no tenga miedo, mátalo, a esos infieles, que ellos no van a morir, van a morir sus cuerpos, no te sientas culpable, tienes que luchar por el bien, eso fue lo que ella hizo, sacrificarse, y lo hizo, entonces, esa es la reflexión que yo quería hacer, ella logró, realizarse, yo quiero decir, que la bendecimos, y que ella está protegida, por todos los ancestros, por lo que ella, tú le tocaste el tambor, tú le tocaste el tambor, no le toqué el tambor, toquémelo un chingo, pero le voy a tocar, toquémelo un chingo, pero le voy a tocar, toquémelo un chingo, hacer un par de toques a ella, toquémelo un chingo, que son su toque, de una canción que yo hice, toquémelo un chingo, que dice que no pasa un frío, toquémelo, que somos imagrones, por el río paso, por el río paso, por el río paso, por el río paso, paso, un valiente paso, por el río paso, por el río paso, por el río paso, 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 vamos al otro lado del río, Alana vive, Alana vive, vive dura.